¡Hey! Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy aquí para traeros un poquito de información, un poquito de información fresquita sobre la Next Gen, la nueva generación de consolas, que está ya casi casi a la vuelta de la esquina. Recuerdo que más o menos aún hay fecha, no hay fecha de salida oficial, por decirlo de alguna manera. Pero sí que ya está el año puesto y sería más o menos alrededor de 2013, ¿no? Bueno, a mediados, finales, no me acuerdo ahora qué mes. Si lo encuentro luego os lo pongo en la descripción del vídeo, es lo que lo subo. Vamos con la información. A ver, he estado buscando información por internet, por muchísimos sitios y bueno, la verdad es que hay cosas que me han sorprendido, otras que no, que ya más o menos las sabíamos de antemano, pero siempre está bien recordar, ¿no? Vamos primero con PS4, con la PlayStation 4. Bueno, no sé si ya lo sabíais alguno de vosotros, pero si no os lo recuerdo, PlayStation 4 va a traernos 8 GB de memoria RAM y sin cuellos de botella. Esto es decir, a ver cómo os lo explico para la gente retrasada que esté viendo los vídeos. Sin cuello de botella quiere decir que no tiene pérdida alguna de memoria, es decir, los 8 GB de memoria serán aprovechados al máximo, a su tope. Bien por una parte sí, porque estás aprovechando el máximo de esa consola, pero quizás mal por otra porque la estás sobrecargando demasiado, hasta llegando su límite, en según qué casos, ¿no? Pero bueno, eso no importa, lo que importa es que al menos no va a pasar como en PlayStation 2 y 3, que no se aprovechaba ni tres cuartos de esa memoria que traían las consolas, ¿no? Sus antecesoras. Así que, bueno, es algo que para unos bien, para otros mal, no sé, no sé. Eso ya a criterio de cada uno. Bueno, de lo que son las características técnicas más profundas de la consola, como es el procesador y tarjeta gráfica más disco duro, las dejaré en la descripción del vídeo junto con las de Xbox 720 o también conocida como Durango, para que podáis comparar por vosotros mismos las especificaciones técnicas, ¿no? Bueno, tampoco quiero yo aquí lavar la cabeza a nadie porque yo en esta lucha que hay, más o menos, soy neutro, aunque ya se sabe quién va a ganar, ¿no? Bueno, cada uno ya que piense lo que quiera. Seguimos. Bueno, Sony ha dicho una cosa, no me acuerdo cuándo fue, lo leí en un artículo hace tiempo, bueno, hace tiempo, hace 4 o 5 días, no más. Pero bueno, que me enrollo. Bueno, Sony ha dicho que ha invertido 100 millones de dólares en el marketing para el lanzamiento de la consola y que esta cifra podría recuperarse con la venta de 286.000 consolas, con la venta de 286.000 consolas. Os presenta, ¿no? Vamos con la Xbox 720. Vale, nueva información sobre la Xbox 720. La Xbox 720 vendrá con una memoria de 8 GB también, pero esta vez no será DDR5, sino que será DDR3. Y tú y vosotros pensaréis, vosotros o vosotras, no voy aquí a sexualizar nadie, vosotras o vosotros pensaréis, pero Martín, si eso es menos que la Play 3. Sí, pero he aquí una cosa que no sabíais. Los 8 GB de DDR5 que tiene la Play 3 serán compartidos con el proceso gráfico. ¿Me explico? Es decir, de los 8 GB, igual 6 GB serán más o 6 o 5, depende del juego, serán dedicados al juego y los restantes, 2 o 3, serán dedicados al proceso gráfico. ¿Me explico? Y en cambio, Xbox 720 o también Durango, como la queráis llamar, me cago en la... ¡Me cago en la virgen puta! Ese mala olla. ¿Cómo la queráis llamar? Dedicará los 8 GB de DDR3 enteritos, enteritos, a lo que es el proceso de juego, ¿no? Bueno, también sí que es verdad que, bueno, también contará con una tarjeta gráfica bastante más que potente. Aún no se sabe bien bien cuál será, pero, bueno, yo intentaré buscar la información y, como ya os digo, dejaros las especificaciones técnicas de cada consola en la descripción del vídeo. Vamos con más información. Microsoft revelará detalles del Xbox 720 el 21 de mayo. El Xbox 720 se podrá presentar. En teoría es un rumor, abro paréntesis, perdón, que os pare. Es un rumor y los rumores hay que tomárselos como rumores. Nunca hay que creérselos y siempre hay que estar preparado, siempre hay que estar mentalizado, mejor dicho, para que eso no ocurra, ¿no? No hacerlos ilusiones, de alguna forma. Pero, bueno, siguiendo este 21 de mayo, es decir, de aquí a un poquito más de... No, un poquito más, 21 de mayo, ¿a qué día estamos? Ya es que no sé ni a qué día vivo. Bueno, ¿qué de aquí? Poco, de aquí a menos de un mes o así, me parece. No, un mes, no, mentira, un mes, sí, sí, un mes justo, un mes justo. Estamos a... estaremos a nueve, sí, es nueve, ¿no? Espera que lo miro. ¡Ajá! Sí, es nueve. Pues sí, de aquí a un mes, justo, 30 días, se presentará la nueva Xbox 720 y a ver lo que nos traen, ¿no? Bueno, he buscado también un poquito más información sobre esta consola porque ya que hay muchos rumores por Internet, que corren por Internet, que la verdad me han desagradado a mí particularmente y bajo mi criterio me han desagradado bastante. Como ya sabréis, el que peor me ha sentado es, por ejemplo, el de la eliminación de juegos de segunda mano y de muy cerca le sigue la conexión permanente a Internet. Pero bueno, esto ya os lo he dicho, perdón, son rumores y como rumores hay que tomárselos, nunca hay que creérselos, ¿no? Bueno, la información que he encontrado, nueva, digamos nueva, no es mucha, por no decir casi nada, la que ya podíais conocer no la voy a explicar aquí en el vídeo porque ya seguramente la habréis visto en vídeos de otras personas, en otros canales o mismamente vosotros buscando por Internet. Pero bueno, vamos con otra cosa que también podría ser interesante, ¿no? Vamos con el precio estimado de la consola que tendrá Microsoft en dólares. Primero, dividir la consola en dos partes. La consola vendrá en dos modos. Nos traerá el... Perdón, es que estoy mirando por la ventana y me he quedado un poco flipado por lo que he visto. La Xbox vendrá en dos versiones. La versión Lite, digamos, como la que sería ahora la Xbox Arcade, la normal, y luego tendríamos la versión Elite o Slim, con sus diferentes precios, respectivamente, ¿no? Bueno, como has dicho, la fecha 21 de mayo también coincide con las declaraciones del citado blogger, que es de donde he sacado la información... Perdón, de... De donde he sacado la información. Que además afirmaba que la consola llegaría en noviembre a un precio de 500 dólares. La versión más pro, la profesional, la versión más guay de la consola, ¿no? La pepina, por decirlo de alguna manera, costará unos 500 dólares, que ya sabéis que la conversión a euros son muchos... Bueno, son muchos, son bastantes menos euros, la diferencia es notable. Pero bueno, como el conversión de moneda lo hacen como le sale de la punta de la polla, seguramente nos la pongan a unos 500 euros también. Más o menos, no se sabe, está por ver. Veremos lo que nos depara el futuro, ¿no? Y bueno, luego tendremos otra versión no tan pepina como la que os acabo de decir, pero como es de próxima generación y acostumbrados a Play 2, Play 3, Xbox y Xbox 360, aún así nos parecerá la polla con cebolla y con tomate y lechuga, de todo, vamos. Una ensaladilla rusa ahí con su atún y su... ¡Qué rico! Bueno, que se me va la puta, tío, que parezco un mongol. Y esta segunda versión más reducida, por decirlo de alguna forma, costaría o rondaría los 300 dólares. Ya vuelvo a repetir que el conversión de moneda la arranco más saca de la punta de la polla. Y para... otra cosa que también me ha impactado, bueno, me ha impactado, no me la esperaba para nada, es que Xbox 720 o Durango no aceptará juegos de Xbox 360. Esto no es lo que me ha impactado, lo que me ha impactado es lo que viene ahora. Como la Xbox 720 o Durango no aceptará juegos de Xbox 360, su anterior consola, han decidido hacer una especie como de versión de Xbox 360, pero que saldrá a la misma vez, perdón, que estas otras consolas, Xbox 720 y Play 4. Bueno, más a la par que Xbox 720, perdón. O Durango. Vamos a hablar de Durango, que es que Xbox 720, me dejo la lengua, los dientes y la nuca diciendo eso. Me tiemblan hasta los pezones. Y bueno, como os digo, saldrá a la misma vez que Durango y será una especie como de versión Xbox 360 que tenemos actualmente, pero supongo que con algunos ligeros cambios y, bueno, no sé qué modificación tendrá, intentaré buscar más información y si la encuentro no dudaré ni un minuto y no tardaré ni dos en hacer el vídeo para que estéis al día y estéis un poco, pues, informados, ¿no? Que nunca viene mal. Y bueno, haciendo un resumen de lo más importante, eso, Xbox 720 o Durango, me cago en la puta madre que me parió el 30 de julio. Sí, soy Leo. Eso, haciendo un resumen rapidillo, pues bueno, el precio podría oscilar entre los 500 y 300 dólares haciendo la conversión a euros, que sería más o menos lo mismo e inclusive más. Y, bueno, la fecha de presentación también, que podría ser este mismo 21 de mayo, es decir, de aquí a un mes. Y, bueno, resaltando lo de Play 3, es un poco recalcar eso, que aprovechará al máximo la potencia que tiene, tanto que yo creo que podría ser hasta peligroso, como pasó en algunas versiones de Play 3, en las cuales, pues, quemaban, se quemaban o petaba. Petaba o bien el procesador, o bien petaba el lector, o bien petaba la tarjeta gráfica. Bueno, muchas, muchos... Yo he estado trabajando en una tienda de videojuegos y consolas y accesorios para informática y tal. He estado trabajando dos años aquí en Cubeyas, en un pueblecito de las afueras de Barcelona, de la provincia de Barcelona. He estado trabajando dos años y, bueno, mi función no era ser técnico de reparación de consolas, coño. Mi función no era ser técnico, pero como entendía del tema, pues sí, algunas consolas las podía arreglar yo. Pero, y os voy a decir una cosa, que esto seguro que no lo sabréis, las... A ver, os hago un esquema, un gráfico rapidito. De cada 10 consolas que me entraban, 8 eran o bien por lector o bien por la pasta térmica del procesador. Esto indica que el procesador o se calienta demasiado o la pasta térmica es una mierda, y el lector de Blu-ray, los primeros, al menos de las primeras versiones, petaban con mirarlos. Es decir, los mirabas y hacían... Y les daba una embolia y petaban por dentro, ¿no? Y bueno, chavales, me parece que me estoy enrollando demasiado. El vídeo se está haciendo demasiado largo. ¡Uuuh! 12 minutos de vídeo. Me estoy enrollando demasiado. Bueno, chavales, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, por favor. Si queréis más o, por qué no, dar vuestra opinión sobre el vídeo. O es más, incluso, si queréis ampliar la información de este mismo vídeo en la caja de comentarios, estáis invitados a hacerlo. Es más, me correría y me haría una pajilla. Y bueno, si queréis más y estar a las últimas, pues bueno, ya, si os suscribís, vamos, os beso los pies, os hago un culilingus, un beso negro, un francés, vamos, os hago lo que me pidáis. Os chupo los pies, si queréis, ¿eh? No, es broma, me da suda la polla. No, en serio, suscríbete, por favor.